Hoy te busqué, de la rima que duerme de, todas las palabras, si algo callé, es por el que terminó, tenemos una distancia, desordené, a todos tuyos, para hacerte, aparecer. Un día más, un día más, arriba el sol, y abajo el reflejo, de cómo estás ya mi alma, ya estás aquí, y el paso que dimos, es causa y es efecto, cruza el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir, gracias por venir. Adoname, cuente, sea que hago entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos, y gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Adoname, cuente, cruza el amor, cruza el amor, por el puente. Cruza el amor, cruza el amor, cruza el amor, como un puente. Muchas gracias.